Hola pequeños spiders, aquí viene vuestro spider culé con otro nuevo vídeo A ver, voy a hacer alguno de los consejos que me habéis dado para que tenga más suscriptores y crezca más rápido Así que voy a intentar implementar, uno de ellos es daros más vídeos Que esto es una cosa que me habéis dado como consejo prácticamente todos vosotros Así que os agradezco mucho que le hayáis dedicado tiempo a decirme qué puedo hacer para mejorar el número de suscriptores Que tampoco es una obsesión, es simplemente quería saber o entender mejor cómo funciona esto Que seguramente la mayoría de vosotros tenéis mucha más experiencia en YouTube que yo Bueno, este es uno, el otro es que si os gustan mis vídeos, me habéis dicho que diga rápido lo de suscribiros, darle a la campanita Lo que sea, hacer ya algo para estar en este canal y que os avise cuando ponga un vídeo nuevo Así que si eres nuevo en este canal, pues suscríbete y dale a la campanita así te avisará cada vez que ponga un vídeo nuevo Y si no te gusta, pues luego vuelves y le quitas el botón a la campanita y te desuscribes, que también es súper rápido Os prometí que haría un vídeo sobre unas palabras de Mr. Seitan con respecto a Messi Y algunos de vosotros me habéis querido como explicar un poco qué quería decir Y luego se ve que hizo un segundo vídeo Mr. Seitan sobre su explicación de por qué vendería a Messi Que conste que este vídeo que lo hago es Una, yo respeto mucho a Mr. Seitan porque estoy suscrito y a la campanita, es decir, que a mí me avisa cada vez que saca un vídeo Estoy en el 99% de acuerdo en casi todo lo que dice Considero que está muy bien informado, que tiene muy buen criterio Así que esto no es un intento de chafarle a él nada ni criticarle de modo alguno que lo invalide para nada O sea, él tiene una opinión, él siempre las tiene bien fundamentadas Y en esta en concreto de Messi, aunque me hayáis dado ciertas aclaraciones, yo no la comparto Y ahora os voy a explicar mis motivos y si Mr. Seitan los oye, bueno, pues quizá le ayude también a él A tener una nueva forma de ver el tema Messi o no O quizá le refuerza su posición Aquí os explico lo que pienso yo del tema Messi Punto número uno por el cual yo creo que Messi jamás debe venderse Jamás, jamás Primero porque a día de hoy Messi no es el problema del Barça Si acaso es la solución Cuando tú tienes una serie de problemas que estamos viendo a nivel jugadores Y tienes un tío que es capaz de sostenerte la mediocridad Yo entiendo que Mr. Seitan lo quiere hacer por Messi Pero si Mr. Seitan, que siempre lo dice y yo estoy de acuerdo con él Dice que lo primero es el club Entonces pensemos en el club primero No en Messi Pero es que además yo pienso que podemos pensar en Messi y en el club a la vez Y saldrán los dos ganando Si no lo vendemos Si Messi es la solución en el campo A la mayoría de los problemas del Barça Es decir, a un Barça que ha perdido por línea jerarquía mundial Ya no tenemos a los mejores laterales del mundo Ya no tenemos a los mejores centrocampistas del mundo Ya no tenemos al mejor nuevo del mundo No tenemos un extremo que es el mejor extremo del mundo Solo tenemos en el top 5 Por posiciones solo tenemos a Ter Stegen Que debe estar entre los 5 primeros porteros del mundo Y arriba tenemos a Messi Que debe estar entre los 5 Vamos, seguro, es el primero Pero bueno, está entre los 5 Siendo el primero está entre los 5 Así que solo tenemos dos posiciones Donde tenemos a un tío que está en el top 5 Si miramos el resto de jugadores Quizá Dembélé se nos puede colar en el top 5 Coutinho sobre el papel No sobre el terreno de juego Y luego vas mirando posiciones Y vas viendo que Rakitic para mí no es un top 5 Vidal ya no es un top 5 Aleñán no lo es porque está empezando Rakitic, ya lo he dicho Pero lo repito, no es un top 5 Como le tengo tanta manía al pobre Rakitic Pues lo repito dos veces Cersei Roberto de lateral no es un top 5 Semedo no es un top 5 Ahí tenemos un problema Ese es el problema Que la plantilla en las líneas No tiene top 5 Tenemos dos Es portero y Messi El resto son justitos O sea, pueden estar Quizá algunos Muchos puedan llegar a entrar en el top 10 Si acaso Pero es que creo que hay muchos De los titulares Que a día de hoy no entran en el top 10 Entonces tú vas a querer resolver al Barça Cargándote el único tío que está en el top 1 Es como decir Carguémonos a Ter Stegen Para no joderle la carrera Que se vaya Si no queremos joderle la carrera a alguien Es a Ter Stegen Porque Ter Stegen es joven Aún puede ganar muchos títulos No ha ganado tantos Messi ha ganado de todo Botas de oro Balones de oro Champions Intercontinentales Supercopas de España Supercopas de Europa Copa del Rey Ligas O sea, si tiene un palmarés No hay que arreglarle la carrera a Messi ¿Dónde se va a ir? O sea, ¿qué tiene que ganar Que no ha ganado ya? Si un caso le falta La Copa América Y el Mundial de Fútbol Pero a nivel club El Barça le ha dado todo Y él le ha dado todo al Barça Siendo hoy Como estamos de jodidos No veo correcto Que lo que es La solución A nuestro Parte de la solución A nuestros problemas Que es tener jugadores top Pues nos quitemos a un jugador top Punto número 2 ¿Vosotros creéis que Cristiano Ronaldo Yéndose a la Juve Arreglaba su carrera? Porque en Madrid Vale, había ganado los 4 Champions Pero en 5 años Pero no era un equipo Que estuviera dominando Por ejemplo La Liga La Copa del Rey O sea, era un equipo Bastante fallón Pero tuvo esta suerte O mérito En Madrid dirán mérito Aquí decimos suerte Porque en algunas Champions Nos parece que las ha ganado Muy justito Y ganó estas Champions Se ha ido a la Juve ¿Ha tirado su carrera por la borda Por irse a la Juve? ¿O la ha mejorado? No Posiblemente La ha podido empeorar un poquito Porque en Madrid Seguramente estaba ya acomodado A nivel familiar A nivel club Era un ícono Y bueno Ahora se ha ido a otro sitio Y tiene que empezar Tiene que conocer a nuevos compañeros Un nuevo vestuario A una edad que ya eres más mayor ¿Para qué vas a hacer todo ese cambio? Esto lo hace cuando eres más joven Pero ahora Punto número 3 Irte con Guardiola Al Manchester City A ver Que el Manchester City Ha ganado su liga Y su copa Pero el Manchester City No ha ganado la Champions Es que no ha llegado Ni a semifinales De la Champions ¿Messi podría hacer Que el Manchester City Ganara la Champions? Puede Puede que sí O puede que no O puede que no O sea No es garantía Porque esté Guardiola Y Messi juntos Los hemos tenido aquí Con Iniesta Y con Xavi Nos ha eliminado el Chelsea Con un chute de Messi Al larguero El penalti Nos eliminó un año El Bayern De forma bochornosa Ya no estaba Guardiola ahí Pero hemos tenido No ha sido tampoco O sea No hay garantías De que le vaya otro club A arreglar la carrera a Messi No hay garantías De que el Manchester City Sea el lugar Para que Messi Acabe su carrera Ganando otro Balón de Oro Otra Champions No tiene ninguna garantía Yo no veo al Manchester City Tampoco Como la gran solución Para resolverle Una carrera a Messi Que ya está resuelta Si es que la carrera de Messi Está hecha Resuelta Finiquitada Y lo único que puede hacer Es ya acabar De meterle un moño De campeonato mundial Y yo creo Que no hay mejor club En el mundo Para acabar de cerrar Su carrera Que el Barcelona Por lo tanto Tanto para Messi Como para el club Es mucho mejor Que se quede Quinto punto No sé si el quinto O el cuarto O el tercero Ya me he perdido Es igual Otro punto Otro punto Si nos gusta Si nos gusta el modelo Cruyff Y nos gustan Las palabras de Cruyff Y Cruyff Es un poco Nuestro filósofo padre Cruyff decía Que el dinero No tiene que estar En el banco Tiene que estar En el campo No en el banco En el banco No en el campo En el banco Ya no sé lo que digo Que no esté en el banco Que esté en el campo En el césped Claro Mister Seitan Uno de los argumentos Que razona Para vender a Messi Es la cantidad de pasta Que se le puede sacar Lo mismo que se hizo Con Neymar Yo hubiese preferido Quedarme con Neymar Viendo lo que está pasando ahora Pues yo hubiese preferido Mantener el triplete De Suárez Neymar y Messi Que tan bien funcionaba A ganar 220 kilos Malgastarlos En dos fichajes Que parecía Que podían ser muy buenos Y han sido una mierda Y hemos pasado De la certeza Al riesgo Y el riesgo Ha salido mal Nos lo hemos comido Con papas O sea Esos 220 millones A tomar por saco A Neymar le ha ido mal Y al Barça le ha ido mal Con lo cual Vas a dar una experiencia ¿Por qué vendiendo A Messi Le iba a ir bien Al Barça Y a Messi Si viendo otros casos Vemos que es al revés Que suele ir mal Por lo tanto No hay argumento A nivel monetario Tenemos la pasta En cuanto a Messi La tenemos donde tiene que estar Que es en el campo Tenemos un tío fiable Confiable Que soluciona Que resuelve Que es la solución A la mayoría de problemas Y esa pasta Está en el campo Y está en nuestro campo No en el campo Del Manchester City Ni de la Juve Ni del Bayern Ni de quien coño sea Lo tenemos nosotros Y lo tenemos que tener nosotros Con lo cual Olvidémonos de esa venta Otro punto Ya no sé si es el sexto Ícono Tenemos a un tío Que hace Que un club Sea grande Históricamente Por los próximos 50 o 60 años Igual que el Madrid Tiene a Sudi Estefano Y Rummenigge Lo tiene el Bayern Y hay jugadores Icónicos De la magnitud De Messi Hay muy pocos Hay Pelé Maradona Y Maradona Porque cambió De club Y estuvo en Nápoles Pero de la magnitud De Messi Hay muy pocos Yo diría que no hay ninguno Que haya rendido Toda su carrera A ese nivel Y en un mismo club Esto lo convierte En figura icónica Esa foto que tiene el Ajax En su pabellón De Cruyff gigantesca Que le dice Este es el camino Bueno nosotros En el futuro Cuando Messi se retire Y se retire en el Barça Tendremos ese ícono Tendremos que hacer esa figura Como tenemos a Kubala Que tenemos una estatua Para mí a Messi Lo que tenemos que hacer ya Es pedir la estatua de Messi En el Camp Nou Y ponerla ya Porque ya es un ícono Es un ícono de club Es una cosa que le da fortaleza al club Es un tío al que mirar Y decir Nosotros tuvimos a este señor En este club Es este tío Que nos hizo tan bien grandes A nosotros Porque El número de títulos Que se han ganado con Messi No tiene precedente En la historia del Barça La era Messi Es increíble Por lo tanto Es un ícono Que siempre que se habla En el futuro Y la gente recuerde Ah cuando jugaba Messi Cuando jugaba Messi Los títulos ¿De qué club estarán hablando? Siempre del Barça Siempre del Barça Y eso te da un caché Eso te permite Vivir casi de rentas Es como Haber invertido bien el dinero Y entonces Poderte jubilar antes Y vivir un tiempo de rentas Hasta que encuentres Al siguiente ícono Mientras los demás clubes Están peleando Por conseguir ese ícono Nosotros lo tenemos ya en casa Hay que protegerlo Cuidarlo A él Y al club Es por ese motivo Que este tío No se puede ir jamás No se puede ir jamás Del Barcelona Jamás O sea se tiene que retirar aquí Y si se quiere ir a Newell's A acabar la carrera En plan de pachanga Eso es otra cosa Pero ir a competir Que se pueda llegar A cruzar con nosotros En una eliminatoria de Champions Ni pensarlo Ni pensarlo O sea yo no quiero jamás Ver a Messi Entrar al campo del Barça Con la camiseta Del Manchester City De la Juve De quien coño sea Como mucho me podría hacer Cierta ilusión Porque sé que a él Le apetece Es que el Barça Le diera a Newell's Un gamper Cuando Messi esté en Newell's Y viniera a Newell's A jugar un gamper Con Messi en el otro equipo Eso si me haría ilusión Porque creo que a él Le haría gracia O sea sería una cosa Una cosa muy bonita De darle a Messi Por lo tanto Ni por pasta Ni por salvarle la carrera a Messi Ni por salvar al Barça No sé O sea la venta de Messi No tiene ningún tipo de sentido Es muy difícil argumentar Me parece ahí Ahí es donde creo que patina El argumento del Mr. Satan Es muy difícil argumentar A día de hoy Desprenderse de Messi Lo que hay que hacer Es resolver los problemas Reales que tiene el Barça No romperlo todo Y empezar de cero Porque es que el modelo Del Barça No funciona así El modelo del Barça No es Lo rompo Eso es lo que hacía Gaspar Empezar a romperlo todo Ahora me quito a Messi Ahora me quito al otro Ahora desmantelo medio equipo No, no Cuiden cuidado Hay jugadores que sí sirven Para este equipo Hay otros que no Está claro Bueno hagamos un muy buen análisis Del tema Poner a Messi en el análisis Me parecía el primer error De todos Porque ya estás llevando El análisis a un extremo Que no es racional No es racional Porque este tío A día de hoy Teniendo un equipo Mediocrón Casi te gana un triplete No lo ha ganado Porque es que está rodeado De mucha mediocridad Joder Es que a poco A poco Que esta directiva Acierte un poco Aunque sea de rebote De casualidad Teniendo a Messi en el campo Te enchufas una liga Y una copa del rey Joder Pues hombre No está tampoco tan mal A lo mejor que se la lleve El Real Madrid O el Atlético de Madrid Pues no está mal Que queremos el triplete siempre Vale Yo te sí Pero no es posible Eso ya es una quimera Por lo tanto Sin ánimo de ofender a nadie Sin querer decir Sin querer invalidar a Mr. Seitan Que si acaso El que me puede invalidar Es él a mí Que lleva muchos más años Y tiene doscientos y pico mil suscriptores Y yo tengo Tres mil quinientos Solo le mando este mensaje A Mr. Seitan Piénsalo bien Piénsalo bien Para que Porque estamos de acuerdo En el modelo Estamos de acuerdo En el club En lo que tiene que hacer Todos tus vídeos Yo estoy de acuerdo En el noventa y nueve por ciento De lo que dices Pero verdaderamente Con la influencia que tienes Que plantearas meter a Messi En parte de la resolución del problema Me dolió Lo reconozco Me dolió Me fastidió Creo que te dejé un comentario Incluso te lo dije No me parece No hay ningún argumento Excepto el de la pasta Que como digo La pasta Si seguimos el modelo Tiene que estar en el campo No hay ningún argumento Para que siga sustentando Que Messi tiene que ser Uno de los que se tiene que ir este año Jamás Messi se tiene que retirar Aquí Y se tiene que retirar Lo más tarde posible Que podamos Así que dicho esto Estos eran mis argumentos Si queréis Nada Hacerle llegar esto a Mr. Seitan No quiero Columpiarme Y robarle Hacer un vídeo Hablando de Mr. Seitan Para ver si le chupo A tres mil suscriptores Si caen cojonudo Pero me refiero que Me parecía Que era importante Hacer este vídeo Así que nada Os dejo aquí Hasta la próxima Un abrazo A todos vosotros Y hasta la próxima ¡Bum!